Sí, ya este cuerpo deliberativo a instancias de un colega, amigo y concejal mandato cumplido, el doctor Martín Ávila, había votado una ordenanza que definía la colocación de baldosas recordando el lugar de detención de los desaparecidos en la provincia de Salta. A partir de ahí se comenzó un trabajo con el archivo provincial de la memoria, con la Secretaría de Derechos Humanos, la Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad y con, obviamente, el Juego Federal Número 2, con distintas instancias para ir recabando esta información. Hemos dado con que la Asociación de Abogados tiene un trabajo, como muchas otras organizaciones sociales y fundamentalmente vinculadas a familiares de víctimas del terrorismo de Estado, tiene mucha esta información, entonces lo que nosotros proponemos es hacer un convenio con ellos para que toda esta memoria quede y pueda ir pasando de generación en generación. La colocación de una baldosa no es simplemente un hecho urbanístico, es la señal viva de que las personas que transitaron y que fueron desaparecidas tenían también su vida, estudiaban, trabajaban, iban a la universidad y a partir de eso vamos a poder vivir la historia y poder traspasarla de generación en generación de una manera mucho más vívida. Así que fue aprobado por unanimidad, esto es importante, agradezco a mis pares haber acompañado la iniciativa y brevemente veremos la firma de este convenio con todo el aporte que tienen ya de más de 15 lugares donde podríamos ir avanzando en este programa Baldosas de la Memoria.